Otras 20, otras 20 Esta rolita es parte de Saúl para su chava Otras 20, otras 20 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 Otras 20 Otras 20 Otras 20 Otras 20 ¡Gracias! 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 Y pues claro que ya no nos podíamos ir sin que nos ayudaran a cantar esta parte que ya todos conocen que se ha hecho costumbre ¿Y qué dice? ¡Gracias! 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 Si quieres ser mi amante Sueños que son la voz Son sueños que son la voz Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Un saludo para el pollito del Recursorio Sur